Foto, M'splash el Kamasutra es uno de los libros más antiguos y también de los más leídos. Sus páginas están llenas de sabiduría hindú que nos llevan a lo más profundo y desconocido de la sexualidad humana. El placer y la unión no sólo física sino también espiritual que se alcanza al lado de otra persona, es la base del Kamasutra y sus posturas pero no quiere decir que sea la única fuente de sabiduría. Existe una versión japonesa del Kamasutra y se el conoce como Shiyuate, que se traduciría algo así como unir, pegar, fusionar los cuerpos. Sus posturas además de ayudarte a experimentar orgasmos más fuertes y duraderos, son bastante sencillas de realizar, por lo que no tienes excusa para no ponerlas en práctica. Toma nota, foto, M'splash 1 Esta posición se traduce como descanso de bambú y la razón es que es una posición muy relajada y que se parece mucho al, misionero. Esta postura consiste en rodear con las piernas la cintura de tu pareja, así como un panda lo haría en una rama de bambú. La clave para tener un orgasmo más intenso es frotar tu clítoris contra su vientre bajo durante la penetración, para obtener doble estimulación. 2 Darumaga es y se traduce como polaco y consiste en elevar tus caderas mientras tu pareja te sujeta por las piernas y te mantiene suspendida en el aire. De esta forma la penetración será más profunda y podrá alcanzar tu punto G fácilmente. Leer más 6 trucos para conseguir orgasmos más intensos 3 Sosiguruma significa, coche empujado, y la razón de ello es que precisamente de esa forma se practica esta postura. Te acomodas boca abajo apoyada con rodillas y brazos como si se tratara de la posición del perrito, excepto que a la vez que lo hace, te debe sujetar por las piernas como cuando se juega a la carruchita. 4 Esta postura es placentera para las mujeres pero también es todo un reto para ellos. 4 Esta postura toma su nombre por la flor de peonía, que es de pétalos grandes y abiertos, siendo una representación del sexo femenino. 5 La postura consiste en que tu pareja se sienta con las piernas estiradas, si lo desea puede recargarse de alguna superficie para mayor comodidad. Leer más pasos que sigue una mujer alfa para excitar a su pareja sin tocarla a continuación deberás posicionarte arriba de su piernas, con las tuyas ligeramente abiertas y con tu espalda contra su pecho. Esta posición es para total profundidad y es muy movida, por lo que debes tener cuidado de no lastimarlo. Kama Sutra Posiciones sexuales Consejos de sexualidad Sexualidad femenina